Estos son algunos de los aliados que se han unido al proyecto de Generación E. Creemos que la educación es la base para todo. Por eso, en conjunto con el Ministerio de Educación, decidimos invertir en este proyecto. La Generación E es un proyecto muy interesante y queremos poderle ofrecer a los jóvenes que puedan asistir a nuestras salas de cine y pasar un rato de entretenimiento muy agradable. Tarjeta Joven ahora va a ser un aliado para que todos esos muchachos que hacen parte de Generación E puedan ser beneficiarios de nuestro programa y tener los mismos descuentos que los jóvenes que ya están vinculados tienen hoy en día. Este proyecto, de la manera como se está pensando, pretende que por medio de la tecnología los beneficiarios puedan tener acceso a esos libros en condiciones muy especiales. Utilizamos la tecnología para conectar a los mejores profesores del mundo con nuestros estudiantes las 24-7, los 365 días del año y de manera ilimitada. Creemos y entendemos y lo hemos comprobado que la educación es el único camino que encontramos para que las generaciones y todas las futuras generaciones puedan incorporarse en todo este reto que es la revolución digital. En LATAM Airlines sabemos que la educación es el motor de la sociedad. Por eso, quisimos sumarnos a la iniciativa Generación E para conectar a todos los estudiantes. Porque el futuro depende de los jóvenes. Música